Resumen de noticias. Un hombre de al menos 45 años con acento extranjero fue denunciado por una turista a quien presuntamente le arrebató varios objetos de valor en los ambientes de la terminal de buses de La Paz. En el lugar personal policial de la terminal procedió a la prevención de una persona de sexo masculino de la ciudad de La Paz. La casera está haciendo Daniel Nocilla tras concluir la quinta etapa. Se ubica en el puesto 14 en la general con un tiempo de 15 horas 25 minutos 39 segundos. Mientras que Juan Carlos el Chavo Salvatierra está en el puesto 25. Tenemos la oportunidad de estar en el punto de llegada en el estadio Hernando Ciles. Ahí vamos a estar con más de 90 diablos bailando. Resumen de noticias.